Bueno Daniel, acá estoy grabando los teclados, las voces y todo, ya te quedo todo joya y como siempre brillate vos por tu ausencia, así que, bueno, espero que te guste. ¡Daniel Gardoso! ¡Y en los camas traves! Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí. Y tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi fuerte cuando no estás aquí. Sanes de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad, hay en ti de mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Y tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi fuerte cuando no estás aquí. Tanto más gratis. Gracias Pablo, gracias por estar hermano, gracias. Ojalá Récords. Salte de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí Lo que no ves en mí